No hay... Quiero ver... File Army No le pasó nada No No fue tan malo, no, parece que no fue... Pero está roto, porque hay algo suelto acá, mirá Chicos, ustedes no entienden, pensó que era la plataforma 9 3 cuartos Disculpame, acá no es el Noval Espresso de Hogwarts Sí, sí, en esa, dale No, boludo, era más acá, tarado, acá No, la garita del guardia Adiós Ah, bueno No puede ser posible No Oh, ¿estás bien? Oh, no Come back Yo cuando veo escaleras que se caen es totalmente destino final Chao, reina, nos vemos Cuídate Ve con Dios ¿Qué? Smol... No ¿Cómo dijo? Smell Smell nasty Como que huele mal ¿Qué hay? Dice que entró el auto Hay un olor a culo Dice, ¿qué puede ser si yo no tengo nada del auto? Miró atrás y ¿qué hay? ¿Es un por diosero? No ¿Y es lo que hizo la historia y no se enteró? No A ver, Pablo Me aburre ver esto, juega algo Ok ¿Lo quieren en este stream? Chao Pablo No vas a estar nunca más acá No, no, amigo No, no, no Eso es hermoso Ay Ay Lo de las entregas de Amazon Re chill son los tipos Ah, el cactus No, no, no No, no 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 El cactus Y aquí está Just walking by your basketball hoop As I crawl through it Yay, made it through the hoop What the f*** Is this dumb tweaking Skeeter-dee-bop No 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 No, Tucker What the f*** I'm a pretty La torta, boludo Niña, ¿qué haces? Va a romper esto de vidrio Algo romper O va a tirar esto Che, ¿por qué viene tantas gaseosas este? Mirá Algo de acá se va a caer Esto Esto se cae No, el choro La vieja La vieja Lo sacó a los palas La vieja Con dos pares de huevo La vieja, boludo Con dos pares de huevo No puede ser Amo estos lugares Quieren un lugar así Que te tienen la comida en la boca Quieren un lugar así, boludo No, bueno Amigo, todo mal La p*** madre ¿Qué día de mierda? No, se desmayó No, estaba nisando Se le ríe encima ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Chau, para adelante El espejo El espejo Oh my god No, reina Decide tu habitación, creo Este va a levantar las patas Va a hacer así tipo Una vuelta al mundo Y se va a caer para atrás Mirá Acordate No, no, flashe No, no, no No La comidita del plato, chabón No Señora No es tan duro eso Como para que resista Va a darse contra el piso Increíble Increíble No se te miran No se dio cuenta el muchacho Estaba parado ese auto Se cayeron dos encima Se cayeron dos Y se tragó el Peugeot Otra vez Accidentes De montacargas Qué lindos vecindarios Estos, ¿no? Muy de película Me encantaría vivir En un vecindario así Con el garage Las casitas iguales Lindo Lindo, lindo Sí, amigo No sé qué era eso Pero bueno Yo con esto soy muy violento Este juego me pone muy violento a mí No, le vayas Este juego me pone muy violento Perdón, perdón Por ahí no era Perdón, perdón Che, ¿se corren que viene el tren? Che Estos dos Che, estos dos ¿Se corren? Che, amigo ¿Y sigue grabando? Nah, bueno Déjalo que lo atropelle, boludo Muy crack, eh ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué hab...? ¿Para qué hab...? Backshed Señala la cartera Está saliendo como el orto Y tiene la cartera en el techo del car Señala la luz y el botón ¿No le vas a decir, amigo? No le dijo Ah, fue la basura No, 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 no No, no, no Sufro viéndolo nomás Ay, la cacatúa No, boludo Es un ganso El ganso es re malo, dicen Después se enoja porque se come el pavo en acción de gracias Basta, basta Suficiente 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 Basta Chicos, hagamoslo por Pablo Pobrecito Que Pablo está renegando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!